En la época de Terra, hubo fraccionamientos en el Partido Nacional, más y menos duraderos, y toda una convulsión. Y en una de las fracciones, o grupos en que él militaba, decían, che, necesitaríamos tener un lema, un lema no en el sentido del lema de la Corte Electoral, no sé cómo decir, cómo nos podremos caracterizar. Entonces, a ver, a ver, sugieran. Y papá, que tenía 16 años, una cosa así, puso uno que después no le gustaba que le hicieran acordar porque le parecía hasta petulante. Las frentes más altas, las manos más limpias. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! Y era un gurí, siempre. Otra vez le regalé un escudito del cincuentenario de Nacional a un compañero de Salto Grande, y me dijo, pero che, pero esto fue en el año 40 y pico. Sí, y tu viejo, ¿cómo lo consiguió? Porque era dirigente, pero ¿y qué edad tenía? Ahí tendría 28, 30. Siempre fue un tipo que en lo que hizo se destacaba. Tuvo las ideas muy claras desde muy joven. Tuvo las ideas muy claras desde joven. Tenía, tenía, se destacaba en lo que hacía. Y siempre fue muy blanco. El padre había sido tremendamente blanco. También la familia, porque eran brasileros los Ferreira. Y muy amigos de los Arabia, que a su vez el padre de Aparicio y de esa gente tenía vinculaciones con los antepasados de nosotros, de gente poderosa o destacada en la zona de la frontera, del Jaguarón y de Río Grande, con la calle. Hay todo un vínculo. Le pregunto, pasado el tiempo, ¿qué legados cree usted que dejó como puntual o como más importante Wilson Ferreira para lo que es, no solo el Partido Nacional, sino para el país todo? Legado es obvio. Esto es el legado. Se murió y sigue convocando. Ese es un buen legado. Él no sabe el problema de inflación, de ahora, y que Chávez se murió. Pero sigue siendo un imán. Porque despierta ilusión. Eso es muy blanco.